Es el Guille que debería estar contento, Guillermo. La Asamblea exhorta a Lazo a que acuda a aplicar los Pandora Papers. Veamos. Paola Cabezas propuso al inicio la destitución, sin embargo no tuvo los votos. La Asamblea Nacional resolvió archivar la investigación de la Comisión de Garantías Constitucionales sobre la vinculación del presidente Lazo con los Pandora Papers. Vean lo ridículo y lo absurdo que es esto. Y yo les voy a decir una cosa a la Asamblea. ¿Piensan que somos idiotas? ¿Que la gente es idiota? Archivan una investigación, archivan un documento y luego le dicen, oiga, presidente, o sea, como que si de pronto usted esté desocupado ahí, no sé, ahí se viene por acá. Si quiere, si quiere, porque ya lo archivamos. Ya esa vaina está... Pero si de pronto tiene chancecito, está de buen humor, se levanta bien, hace ejercicio, María de Lourdes lo sacude bonito, se siente con ánimo, véngase a la Asamblea y ahí nos explica eso de los Pandora. Si es que puede, presidente, pero le exhortan. ¡Qué vergüenza! En una acalorada sesión, el Pleno votó tres mociones y logró aprobar solo la última moción presentada por Alejandro Jaramillo, coordinador de la bancada de la Izquierda Democrática. Esta resolución consta exhortar al presidente que acuda a una sesión de Pleno. En esta deberá explicar a sus posibles vinculaciones directas o indirectas sobre propiedades de bienes y archivos paraísos fiscales. ¿Usted sabe cuándo va a ir Guillermo Lazo a comparecer? ¡Nunca! Porque es un exhorto. No le da la gana, no va, no es una exigencia. ¡Ridículos! Disponer a la Contraloría, Fiscalía, Superintendencia de Bancos y UAFE que revisen las cuentas, participaciones fiduciarias, propiedades y declaraciones de impuestos de Lazo en relación a Pandora Papers, cuando pueda. Remitir el informe de la Comisión de Garantías de Control y que éstas informen a la Asamblea cada 30 días durante el año en el avance de las investigaciones. La propuesta de Jaramillo obtuvo 82 votos, 33 votos en contra y 20 abstenciones. Los votos a favor también llegaron de UNES, de la Izquierda Democrática y la mayor parte de Pachacuti. Para que por lo menos se pueda hacer algo con este informe y las autoridades hagan algo. Yo, sinceramente, con un sinsabor brutal, esto ya no es asunto de UNES ni nada, esto es un asunto de Asamblea en general, porque rechazan, rechazan el informe y luego le dicen al presidente, después de rechazado, le dicen, vengase cuando pueda. Y luego le dicen a la Fiscalía, échale un ojo ahí, oiga, Diana, Diana, ¿qué pasa? Ahí le vamos a mandar unos papelitos, le vamos a mandar ahí. Sí, ahí cuando tenga chance, cuando pueda ahí lo revise, que los pandora. Habrá que ver entonces. Víctor Cárdenas Contreras, saludos Nelson, un saludo, dice, a Otto Sonnel Holzner, para mi pana Carlos Alberto Rosado Zambrano, para que deje de ser correísta, un saludo a los... Ah, ya, para que deje de ser correísta. ¿A quién, a quién? Ven a Carlos Alberto Rosado. Oye, loco, oye, loco, ponte de pila, ñaño. Ah, ¿quién crees tú que es la nueva generación de los políticos? Ya sácate de la cabeza ese correa, ese man de correa ya no va a regresar, nunca. Vente conmigo, estos dos ojitos lindos y hechiceros, mira, se parecen dos luceros. Vente, loco, vente, que yo te voy a iluminar. Yo soy el camino, el nuevo político. Así me dijo mi mamita. Mijito, véngase adelante para que nos ilumine. Así me cargaba mi mamita. Pila. Saludos a Víctor Cárdenas. Bueno, el tema este del exhorto, talamparísima, ¿no? Así que producción, acamellar un satiricón. Tiene que este satiricón salir lo más pronto posible. No se me vengan a hacer los vagos, sí, que mucho trabajo, que por aquí, que el fin de año, que el pavo, que el relleno, que la man que te pone los cachos. No. Trabajar satiricón con este tema. Sigamos con más información, mis queridos amigos. En definitiva, Pandora Papers, limones, limones, limones. A ver, aunque hablando la pena, el último punto de mandar a las autoridades, más que mandar, sino que pedir que cada 30 días existe una evaluación, me parece, como que me parece un chance, me parece un chance importante ese asunto. El tema del exhorto me parece una ridiculez. Tenían que haberle pedido, tenían que haberle exigido. Se quedaron. Les hizo así. Suas que te pica el pavo. Bueno, vamos con información. Sigamos. Estamos en vivo y en directo, mis queridos amigos. Miren, un tema que... Miren, un tema que...